Es mi deseo saludarte por estas fiestas, desearte que tengas una maravillosa festividad junto a tus seres queridos y que puedas proyectar un maravilloso año 2018, colmado de paz, de alegría, de amor y en el cual nos encuentre a todos juntos trabajando por un General Rodríguez Mejor. Felices fiestas. Gracias.